El colegio se encontraba sin aseadoras desde el 2008. Son 16 años sin aseadoras. Y yo andaba molestando, molestando, duré año y medio insistiendo eso con la administración anterior y nunca me pararon bola, no pude lograrlo. Ahora con esta nueva administración se me dio por escribirle el día domingo 18 a molestarlo porque me tocaba. Le escribí a las 6 y 17 de la tarde, imagínense, molestar domingo, porque hay que molestar. Le dejé la nota que si me podía dar una audiencia o me podía hacer un gran favor porque ya él conocía mi trabajo que yo vengo haciendo por la institución educativa del Barro de Esperanza. Y estamos necesitamos, estamos sin aseadoras y hay 450 niños ahí. Hay que hacer maromas. Me fui a mi trabajo ya después de 6. A las 4 y 58 de la mañana del día lunes me llega un mensaje, miro un audio del alcalde, donde dice ya te mandé la aseadora un abrazo. Oiga, eso, mejor dicho, qué pinto tan bacano. Eso realmente me dio a mí una fuerza, me puse alegre, me vine a mi casa contento y entonces llamé a una amiga, le dije ya tenemos aseadoras, vamos a ver cómo hacemos. Y al ratito me llama la coordinadora del colegio. Señor Luis, muchas gracias por su gestión, ya tenemos aseadoras. Eso fue mejor dicho, lo más grande y todavía estoy feliz de haber logrado esta situación en menos de 12 horas. La noticia más importante del día por Voces 89.4 FM. Tu voz, nuestra voz.